El cazafantasmas y lo puse en su lugar a youtuber. El investigador Carlos Trejo, mejor conocido como el cazafantasmas, se vio envuelto en una trifulca en un antro de la Ciudad de México con a youtuber Rey Grupero y este último resultó con sangre en el rostro. No cabe duda que este año Carlos Trejo vuelve a causar polémica pues todos sabemos que él es de mecha corta y en esta ocasión no fue la excepción ya que el Rey Grupero hace unos días lo provocó publicando un mensaje en el que pedía que le dieran 3000 likes a su página y al lograr tal cifra de seguidores le daría un pastelazo al cazafantasmas. Ayer por la noche Carlos se encontraba disfrutando con su equipo de trabajo en un antro de la Ciudad de México y sin darse cuenta de repente uno de sus acompañantes dijo aguas y fue cuando él volteó y se defendió de la agresión del youtuber quien salió corriendo del lugar con sangre en el rostro.